Hoy voy, buscando de a vos. Y sé, que alguna vez, también, lo hiciste vos. Yo sé, no vas a volver. No vas a hacer perdón. Y ella, tan perfecta. Y es mucho mejor que yo para vos. Ya sé, lo hipócrita. Que debo sonar perdón. No vas a volver. 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 No vas a volver.